HCH desaparecidos Desde el 2014 se encuentra desaparecido Josué Mondragón. Sus familiares están muy preocupados, por lo cual solicitan información al 96656490. Él es Eduardo Ordóñez Martínez, originario de Mezcales, Apacilagua. Desapareció desde el pasado 31 de enero. Si usted tiene información de él, puede llamar al 99-7295-88. Desde el pasado 24 de febrero, de Eualala Santa Bárbara reportan la desaparición de José Antonio Trejo. Si usted lo ha visto, puede llamar al 97-43-6666 o al 3158-3591. José Alexander Vázquez. Se reporta desaparecido desde el 8 de septiembre del 99. Sus familiares, con la esperanza de encontrarlo, solicitan información al 97-97-0047. Desde el pasado 19 de enero del 2017, reportan la desaparición de Doña Arely Rocibel Rautales. La última vez, la vieron en residencia La Campana. Si usted cuenta con información de ella, puede llamar al 333-33-3167. Si usted necesita de nuestra ayuda, puede enviar la información vía WhatsApp al 9846-1836. Con ayuda de Jeffrey, para HCH, Marcia Lanz.